Magia y decretos con la güera de las estrellas. Estrellitas de luz, yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México, aquí, en el Heraldo de México. Hoy les traigo un tema bastante especial. Un tema que te va a dejar con los ojos bien abiertos, porque es el tema de brujería, el tema de las maldiciones, de los daños. ¿Te ha ido mal? ¿De alguna manera has sentido que no estás avanzando económicamente? ¿No has podido reconciliarte con una persona que a ti te importaba? ¿O tal vez con tu propia familia? ¿No estás teniendo el empleo que necesitas? ¿No te está llegando el dinero? ¿No te rinde el dinero? ¿No te pagan lo que te deben? Bueno, puedes ser víctima de alguna brujería. Pero especialmente, y en este momento, te voy a contar todo lo que es esa energía, todo lo que tú tienes que conocer, cómo cuidarte, cómo protegerte, por qué lo tienes que hacer. Pero te lo traigo en esta fecha, porque cuenta la leyenda que el primer viernes de marzo es el día en donde en México, especialmente en Catemaco, se hace la misa, la misa negra, conocida como la misa negra, la misa a Lucifer. La misa en donde todos los brujos o esotéricos oscuros o negros hacen referencia a Lucifer para pedir favores de ultratumba, para pedir favores del más allá, pero son favores de negatividad, de destrucción, de fallecimientos, de terminación, de rompimiento. ¿Tú rompiste con alguna pareja? ¿Rompiste alrededor de marzo de algún año? ¿O después de marzo empezaste a tener problemas en tu empleo? Puede ser que la misa negra, alguien haya pedido que a ti se te cerraran los caminos. Cuenta la leyenda que en Catemaco se hace esta misa negra solo el primer viernes del mes de marzo de cada año y que así se le pide y se consagra una ceremonia a esa energía de obscuridad para pedir daños, para devolver daños y para generar enfermedades, traiciones o la pérdida de la vida, así como la pérdida de familias enteras y también situaciones de pérdidas laborales o económicas. Pero también cuenta la leyenda que en esta misa de este primer viernes de marzo en Catemaco también se contacta con las energías de la naturaleza, del rayo, del trueno y de la lluvia. Independientemente de lo que tú vayas a pedir y a quién, esa será decisión tuya, pero creo que es conveniente pedir con respeto a las energías de luz, a las deidades de nuestro país y de nuestros planetas y sí, en esta ocasión pedirle a la energía de la luz, a la energía del rayo, del trueno y de la lluvia, pues que llueva en el Valle de México y en México de manera moderada para que no tengamos escasez de agua, siempre y cuando siendo muy equilibrados, a quién le vamos a pedir esta energía y que estamos dispuestos a ofrecer a cambio de ello. Ya que se cuenta que cuando tú le pides la energía o los favores a las deidades de obscuridad, pues un precio tendrás que pagar. Por lo general, no solamente será con tu alma, sino con las almas de las personas que tú ames, con tu estabilidad, con tu armonía, con tus seres queridos y con tu economía. Así que hay que tener mucho cuidado a quien le pedimos. Finalmente existe el libre albedrío, pero deberemos de hacer las cosas de manera cuidadosa para no generarnos mayores problemas a la larga. Este día se hace una gran ceremonia en Catemaco y se dice que todos los brujos y brujas salen y es cuando avientan hechizos al universo, los avientan al aire libre y es por eso que dicen que en Catemaco mucha gente no le gusta salir, se encierran en sus casas y no salen para no recibir alguna energía negativa. Yo sé que estás pensando, pero si yo no estoy en México o tal vez yo no estoy en Catemaco, ¿qué puede suceder? Pero acuérdense que el universo, el universo mueve las energías y que el aire llega hasta el último lugar que tú no te imaginas. Es por eso que ese día, el primer viernes de marzo, todos debemos de estar protegidos, todos debemos de estar manteniéndonos en una frecuencia positiva y todos debemos de pedir en las energías de luz, en las deidades de luz, de claridad, de bendición. Pedirle a Dios, al universo, al Todopoderoso, a los ángeles, de arcángeles, si es que esas son tus creencias o tal vez solamente quieres pedirle a las deidades de la naturaleza. Pero en esta ocasión les traigo un conjuro maravilloso para poderte proteger de cualquier energía negativa. Tal vez tú tienes una energía desde hace mucho tiempo, pero tienes que registrar si fue después de esta fecha, si fue a lo mejor en marzo o abril cuando las cosas empezaron a suceder de manera negativa para ti porque resulta que se hace antes de la Semana Santa, cuando ya está adelantada la cuaresma y eso quiere decir que ya hay una energía espiritual que ya está ahí, que ya está estacionada, que ya está trabajando y es por eso que las energías de obscuridad y del mal ocupan esa fe, esa gloria que tú tienes para que te derrumbes, para que no salgas adelante. Así que piensa, si tú estás teniendo problemas económicos, estás teniendo deudas que no puedes saldar, estás teniendo problemas con tu familia, estás sin pareja o te separaste de algún ser querido o incluso perdiste tu empleo o a alguien que tú amabas, ya sea físicamente o porque hubo una ruptura de comunicación, piensa, ¿qué lo generó? ¿Fueron tus acciones o tal vez una maldición, una brujería? Es por eso que también el día del primero de marzo, que ahora va a caer en el primero de marzo, que es el primer viernes de marzo, será junto con el mes que inicia, ponernos nuestras medallas de protección religiosas, así como nuestras pulseras rojas en la mano izquierda. Pero en esta ocasión te traigo este conjuro que te va a ayudar muchísimo y se va a repetir siete veces durante tres días seguidos. Lo puedes hacer el día primero, el 2 y el 3 de marzo para que la energía que lanzan los brujos de obscuridad no te alcance, no te llegue ni a ti ni a tus seres queridos. Vas a colocar una vela blanca, vas a colocar una copa de cristal con agua, vas a colocar un plato con sal de grano y también vas a colocar incienso de mirra, de copal o de flores. Vas a tener los cuatro elementos representados y vas a decir, por medio de este conjuro, yo desato los nudos que algún día me ataron, yo apago las velas que prendieron en mi contra, yo ahogo los muñecos que hayan hecho para perjudicarme, yo retiro todo el daño y la maldad que me enviaron a mí y a mis seres queridos, que se multiplique setenta veces siete en contra de quien envió este daño y que yo me purifique en luz, en verdad, en bondad, en agradecimiento y pueda ver los regalos que el universo trae para mí. Hecho está, hecho está, hecho está. Tal vez se te haga un poco largo este conjuro, pero créeme que es realmente poderoso. Hazlo, repítelos siete veces durante tres días seguidos con los elementos que te anuncié y tal vez después de estos tres días empieces a ver cambios maravillosos en tu vida. Tal vez recuperes tu empleo, tu economía, tu estatus, tu valor o esa persona que amas que se fue sin decirte adiós. Así que escríbeme en los comentarios qué síntomas has tenido tú para saber si estás teniendo algún tipo de brujería o trabajo o solamente es tu sugestión. Yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México. Déjame tus comentarios, dale like, dale compartir a este video que a mucha gente le va a ayudar y recuerda que te quiero. Yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, aquí en el Heraldo de México. ¡Gracias!